Cristo resucitado, estamos reunidos en la casa de oración como hacían los primeros cristianos. Te das cuenta que tú estás viviendo una experiencia semejante a lo que ha hecho Pablo. De hecho, él mismo nos testimonia en la carta a los romanos al capítulo 16, versículo 3, que los primeros compañeros suyos se reunían en la casa. De hecho, él escribe, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Áquila. Reunirse en la casa es algo que los cristianos hacen desde siempre para caminar juntos y bendecir su propio hogar, sus propias vidas. En este capítulo 2 de Mateo que hemos leído, lo que nos impresiona es este caminar juntos, que vemos en los reyes magos que llegan siguiendo las estrellas a Jesús y el caminar de la Santa Familia, que caminando supera muchos peligros. Recuerda siempre que para encontrar la vida o para ser librado de los peligros de la vida, no puedes pararte, debes caminar. Pero no a solas, debes caminar juntos cristianamente, bajo la autoridad de Cristo. En la casa de oración, tú aprendes a caminar y caminando, tú vas a ver que adquiere nueva vida. Tú vas adquiriendo nueva libertad. Si estamos dispuestos a caminar cristianamente, no seremos defraudados. Vamos a ver que las promesas del Señor se cumplen como encontramos exactamente en Mateo 2.23, a la final de este capítulo, donde está escrito, Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Lo que entonces enseña la palabra cerca del camino cristiano, lo vamos a ver tomando lo que sucede en este capítulo a José. La primera indicación es esta. Lo que te debe mover en el camino es la palabra de Dios, no otras cosas. José supera todos los peligros en su vida porque sigue la palabra del ángel, la palabra que viene por su Dios. Y lo importante aquí no es el ángel, sino la palabra que el ángel anuncia. Debemos entender que la palabra es enviada para ti, porque Dios te ama, a ti que estás visitando esta casa de oración. Dios te envía su mensajero para que su palabra te alcance. El versículo 13 y después el versículo 19 se indica esto, que a Dios le interesa la vida de José y de su familia, tanto que Él envía a su palabra. Así que debemos aprender que la palabra de Dios es enviada para salvarnos, para bendecirnos. Es un claro signo del amor de Dios. Y en la casa de oración tú te encuentras con esta palabra que es anunciada por ti. Entonces no dejarte guiar por el miedo en tu vida, o por los sentidos de culpabilidad, o por los juicios de la gente, o por una emoción momentánea. Si no, tu camino será difícil, se complicará. En cambio, aprende a dejarte guiar por la palabra de Dios. Léala cuando puedas. Aprende a leerla en la casa de oración, para reconocerla también cuando alguien te la anuncia. Que sea un ángel o un hermano, no importa mucho. Lo que importa es que te viene enviada por el Señor. José, recuerda, no hace nada antes de escuchar la palabra. No se agita, no se espanta. Y mira que estaba con enemigos poderosos, como Herodes. Así, aprende también tú a hacer lo mismo. Déjate mover solo por la palabra de Dios. Al versículo 20, encontramos la primera indicación de la palabra. El Señor le dice a José, levántate. Esto siempre indica la palabra de Dios. José, acuérdate que todo camino, indicado por Dios, es un camino de resurrección. Significa que es un camino que te levanta, que te empuja a la esperanza, te anima a confiar que tú puedes, a pesar de tus pecados, de tus límites y defectos. José estaba durmiendo. Y a menudo también nosotros somos como José, un poco dormidos, sin entusiasmo espiritual, sin alegría, incapacitados a empezar algo de nuevo. La palabra, en todos esos casos, viene en nuestra situación diciéndonos, levántate. Significa dejar nuestra actitud negativa hacia la vida y asumir la posición del que sabe que el resucitado, Jesucristo, está con él. Para vencer todo espíritu de muerte, todo espíritu de desánimo y vivir en cambio una actitud de esperanza hacia la vida porque nuestra vida es visitada por el Señor. La segunda indicación de este capítulo 2, para vivir feliz y bendecido, es caminar no solo movido por la palabra de Dios, sino movido por la palabra de Dios y juntos. Dice al versículo 21, entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre. Y esto lo había ya repetido al versículo 14. Queremos subrayar la importancia de tener amigos que están contigo en la oración, en el compartir y en la ayuda recíproca. José, después de haber escuchado la palabra, no puede hacer otra cosa que llevarse al niño y a su madre, llevarse a sus amigos. La Santa Familia pudo superar las dificultades porque eran familia. Necesitamos saber que pertenecemos a alguien, que no somos solos, que somos importantes por alguien. Necesitamos ser comunidad, ser atados a una familia espiritual. Toma también tú contigo, tus amigos, si quieres seguir las indicaciones de la palabra de Dios. A solas no lo logras. Escoge, entonces, la casa de oración como un lugar donde madurar tu pertenencia a una comunidad pequeña, a la iglesia. A una comunidad pequeña que te hace salir de toda soledad y autoreferencialidad. Es así importante la comunidad que Jesús es lo que buscó de hacer en todo su ministerio desde el empiezo. Y en el Nuevo Testamento encontramos muchísimas veces las oraciones que indican cómo los cristianos hacían cosas juntos. Y la expresión que usa el Nuevo Testamento es uno y otros. Algunos ejemplos, Juan 13, 14. Pues si yo, el Maestro del Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, juntos. Juan 13, 34. Les doy este mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Mira cómo en el Nuevo Testamento se repite la indicación de estar juntos con los demás. Romanos 1, 12. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Es importante animarse. Estar juntos animándose. Romanos 12, 16. Vivan en armonía unos con otros. Mira, esta frase se repite continuamente. Romanos 15, 14. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento. Que saben aconsejarse unos a otros. Si no estás juntos con tu hermano, vas a perder el camino. Primera Corintios 16, 20. Salúdense unos a otros con un beso santo. Beso santo. Gálatas 5, 13. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Efesios 5, 19. Háblense unos a otros con salmo, himnos y cantos espirituales. Y canten y alaben de todo corazón al Señor. Yo te aseguro que si tú no te separes de tu comunidad, el Señor va a bendecirte abundantemente. Y tú superarás crisis y peligros que jamás pensaste de superar, amigos queridos. Hemos visto que en el empiezo de este Evangelio de Mateo, Jesús nos ha querido revelar la importancia de caminar juntos movidos por la palabra de Dios. Solo así podremos ver días felices y tranquilos. Si todavía no eres parte de un camino cristiano o si todavía no has experimentado una vida nueva llena de esperanza, te invito a orar ahora conmigo para empezar en este día tu camino juntos con los demás y movidos por la palabra de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por estar aquí como el resucitado. Gracias por guiarme en una casa de oración donde puedo estar contigo y con mis hermanos. Te pido, entra en mi corazón con fuerza para que puedas ser atento a las palabras que tú me envías. No quiero ser derrotado en la vida. No quiero ya sentirme a solas. No quiero vivir con emociones negativas que me dañan. Quiero en cambio levantarme de mi situación y empezar una vida nueva. Por eso te recibo como mi Salvador y Señor. Declaro que tú eres el Señor de mi vida y que te pertenezco. Quiero caminar conmigo. Quiero sobre todo caminar contigo. Dame de experimentar este día que tú me das la gracia de tomar la decisión de seguirte tomando conmigo a mis ojos cristianos. Amén. Amén.